La Plaza de Deportes de la Comunidad de San Gerardo de Rivas es el punto de encuentro de la salida y la llegada de la carrera a campo traviesa al Cerro Chiripó. En este 2023 se cumplen 35 ediciones de que se lleva a cabo y esta competencia es sin duda el motor de desarrollo de esta comunidad de Pérez Celedón. Esto porque aparte de la carrera la Asociación de Desarrollo Integral organiza una serie de actividades que permiten una mayor visitación y esto genera a la vez una mayor cantidad de ingresos. Diferentes proyectos comunales se lograron concretar en esta localidad durante los últimos años, por lo que la agrupación se mantiene de lleno trabajando en la organización de la competencia. Es un evento que ya esperemos que este año sea ya entre lo más normal, fueron tres años muy difíciles, gracias a Dios no se perdió la hegemonía, la carrera y preparados para atenderlos y recibir a toda la gente que irá a visitarnos, a los corredores, desearles un éxito en el evento para que todos vayan y vengan bien y no más bien parte de la comunidad un agradecimiento a los medios de comunicación y a la gente en general que hace posible el evento. Y es que la carrera ha traído el desarrollo en obras comunales, todo lo que se genera queda ahí. Exactamente, las ganancias siempre se van a invertir en caminos, en salón comunal, en infraestructura, en mejoras de oportunidades para los mismos miembros de las comunidades e incluso para las demás comunidades, eso genera y a nivel cantonal también. Los patrocinadores, la mayoría son los empresarios de la zona y yo creo que también genera su partecita y más bien muy agradecidos y deseando que ojalá el evento llegue y que salga bien todo. La carrera es este sábado 25 de febrero con salida a las 7 de la mañana. Serán 34 kilómetros de recorrido con 300 corredores entre atletas nacionales y extranjeros, que incluyen también los atletas para la carrera límite. Cabe indicar que este año será la competencia deportiva que defina a los ganadores del torneo de Copa de Carrera por Montaña de Costa Rica, por lo que al primer lugar masculino y femenino en categoría mayor. La Federación Costarricense de Deportes de Montaña le entregará el correspondiente trofeo que les acredita como ganadores de este torneo nacional para el año 2023.